Hablamos ahora de ciclismo porque la Fundación Esteban Chávez está haciendo la preselección de los pedalistas que van a ser parte del equipo profesional y un santandereano se encuentra en esta preclasificación. Se trata de Dayan Torres y ayer fue la prueba de pista, veamos lo que sucedió en la capital del país. Aquí vemos como este ciclista está esperando, tiene muy buena bicicleta, una rueda así, un marco en carbono y su enterizo. Bueno, está esperando ya que lo llamen a la prueba y acá tiene su representante santandereano también. Santander, yo veré, vamos a estar pendientes. No me va a hacer quedar mal, hombre. No, no importa, haga su mejor esfuerzo. Este la sabía hacer, entonces echó el cuerpo hacia atrás, luego hacia adelante, está utilizando relaciones pesadas para hacer el arranque y eso es. Se sentó un poquito rápido, hubiera querido yo que se hubiera sentado por ahí más o menos. Entre más largo sea la sentada es mejor, pero no. Lo que ven ustedes acá en este momento, un corredor con la fundamentación de un ciclista de esos que sabe hacer muy bien el recorrido. ¡Eso es Santander, eso es! Muy bien, por Dayan Tarazona, hombre que nació en el municipio de Florida Blanca, en el departamento de Santander. En este equipo de Esteban Chávez está Samuel Coronado, el popular Pinocho. Muy bien, por el ciclismo y los ciclistas del departamento de Santander.